¿Sabías que están construyendo el edificio más alto de Jujuy? Tres datos rápidos. Tendrá un hotel, habrá un bar en la terraza e implica una inversión de 6.000 millones de pesos. ¿Querés saber más? Se trata de la Torre Villanueva y estará en la avenida 19 de Abril de San Salvador de Jujuy, justo frente al parque Civi Civi. Tendrá 16 pisos y una superficie de 14.347 metros cuadrados. Está previsto que sea un edificio corporativo de usos múltiples para 20 oficinas y 106 cocheras. En este edificio funcionará un hotel de 4 estrellas bajo la cadena hotelera Amerian. Tendrá 102 habitaciones, restaurante, salón de eventos y el bar en la terraza será un mirador a la ciudad. También tendrá pileta, gimnasio y spa. Se ubica en el corazón de San Salvador de Jujuy y el terreno fue adquirido al Estado Provincial que apoya esta iniciativa que es 100% privada. Además, este proyecto generará muchas fuentes de trabajo y aumentará la plaza hotelera de la provincia. Se trata de una obra de Grupo Villanueva conformado por Villanueva e Hijos, responsable del desarrollo inmobiliario. Y Valersa, la vintage que aporta el esquema financiero donde los inversores pueden ingresar con rentabilidad desde el primer día. La obra de la Torre Villanueva en números implica una inversión de 6.000 millones de pesos. Requiere 600.000 horas hombre para su concreción. Trabajarán intensamente durante siete semestres. Esta obra tiene la magnitud de tres edificios tradicionales de la empresa Villanueva.